Buenas noches estimado auditorio de Liberal del Sur, el día de hoy es lunes, lunes 11 de julio de 2022, estamos empezando con esta semana y espero que usted se la pase excelente. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y pescadores de aquí en la zona sur de Veracruz han identificado un derrame de hidrocarburo sobre el río Coatzacoalcos, del cual aún se ignora su origen. Un nuevo derrame se registró en el río Coatzacoalcos con una gran mancha de hidrocarburo del que se ignora su origen. Pescadores ribereños informaron que la estela contaminante de aceite no proviene de la terminal marítima de Pajaritos, sino que viene bajando desde la altura del puente Coatzacoalcos 1. Apenas el mes pasado se presentó un fenómeno similar en el afluente. Esos residuos de hidrocarburos provenían de un chalán de petróleos mexicanos que se hundió en la laguna de pajaritos. De igual manera, en meses anteriores se han documentado hechos similares que definitivamente afectan y contaminan al río Coatzacoalcos. Sin embargo, las autoridades ambientales no han atendido la situación, al grado que generalmente nunca se sabe el origen de los derrames. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y este fin de semana aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se implementó el operativo de revisión de bares y cantinas que se llevó a cabo de manera aleatoria con el objetivo de prevenir el delito. Este fin de semana fueron revisados 12 establecimientos y 314 personas durante el operativo de inspección en bares y cantinas en el municipio de Coatzacoalcos, que implementó la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. El filtro de revisión fue instalado en el malecón costero a la altura de la colonia Playa Sol. Estos operativos, aplicados de manera aleatoria y con respeto a los derechos humanos, tienen la finalidad de inhibir la comisión de delitos, así como detectar la portación ilegal de armas de fuego o sustancias nocivas para la salud. Asimismo, durante las revisiones, personal de la SCP difunde información sobre la aplicación gratuita Mujer Alerta como parte de la campaña Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y la Comisión Estatal de Búsqueda de aquí de Veracruz lamente que la Fiscalía del Estado aún tenga que hacer esperar a los familiares de desaparecidos para que levanten su denuncia e inicie con la investigación. La Fiscalía General del Estado continúa haciendo esperar a familiares de víctimas de desaparición antes de tomarles su denuncia e iniciar la búsqueda. Evaristo Mendoza, jefe de la Oficina de Búsqueda Inmediata de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lamentó que lo mismo hacen las corporaciones policíacas y funcionarios diversos. Además, explicó que aún hay gente que desconoce la ley, misma que marca que la atención debe ser inmediata y que no hay que esperar ningún momento para trabajar en la desaparición, pues el tiempo es crucial para las localizaciones. Paraliberal del Sur, Elizabeth Aviña. Y ahora está por determinarse si se lanza una tercera alerta de género en el estado de Veracruz debido a la muerte de féminas por desaparición. En breve, asociaciones civiles en pro de las mujeres entregarán el primer informe que determinará si se lanza o no una tercera alerta de género en Veracruz por muerte de féminas por desaparición. Rocío Villafuerte Martínez, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, explicó que en el 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estimó las peticiones hechas desde el 2018 y a través de un amparo se logró que se repusiera el procedimiento. Reconoció que Veracruz es un estado con una gran actividad en temas de feminismo y compañeros y compañeras muy comprometidos con el tema, mismos que han señalado que se transita en un tema doloroso en desaparición de mujeres y niñas. Para Liberal del Sur, Elizabeth Aviña. Y vecinos de la colonia Ciudad Olmeca, de aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, solicitan a las EMAS que desasolve el drenaje ya que existen ríos de aguas negras que son foco de infección y peligran la seguridad de los mismos vecinos. Desde hace varios meses los vecinos de la colonia Ciudad Olmeca, en la calle Altar de Piedra Esquina Teocali, han solicitado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento que por favor acudan a ese sector para desasolvar el drenaje sanitario, ya que desde el andador Monolito hay un escurrimiento de varios drenajes, lo que provoca que toda la calle esté encharcada con aguas negras y esto no permite que los vecinos o los niños puedan caminar por este lugar, además de que es un escenario propenso para todo tipo de infecciones. Y ahora nos vamos hasta Minatitlán, pues el Sindicato Único de Empleados Municipales aplazará la fecha de la huelga que le tenía al ayuntamiento de esta ciudad. Se quedan las banderas rojinegras guardadas en el SUEM, esto luego de que el dirigente Andrés Santos Escandón aceptara una prórroga, según dijo a sus egremiados, esto por el hecho que los encargados del Tribunal de Conciliación y el Trabajo se irán de vacaciones. Ante eso tomaron un acuerdo a la dirigencia y enogando en Jalapa que sea hasta agosto el estallamiento de huelga si es que no hay un acuerdo en cuanto al pago de los 3 millones de pesos que autorizó la comuna pasada, como otros adeudos que tiene pendiente el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, dijo a gremiados que el ayuntamiento le depositó un abono de 500 mil pesos, mismos que se repartirán de mil pesos a cada uno. De esta manera no habrá la tan anunciada huelga que amenazó el SUEM llevar a cabo y que ponía en riesgo la prestación de los servicios que brinda el ayuntamiento. Y el Grupo Shicali ofrece talleres a todas las mujeres que quieran emprender con sus artesanías en el municipio de Cozoleacaque. Shicali, agrupación de artesanos de Cozoleacaque, viene brindando talleres gratuitos a mujeres emprendedoras, artesanas que quieran autoemplearse, coemplearse y la realización de algunas de las tantas artesanías. Jean Hernández Salor, quien inició con este grupo de mujeres artesanas que hoy participan en ferias, carnavales y donde las inviten y les dan un espacio para promocionar sus productos, expresa que son talleres desde medicina tradicional, tejido, aceite, productos a base de la miel. A las mujeres que se agrupan en alguna comunidad o colonia se les lleva a los talleres gratuitos, habiendo bordado, tejido, realización de diademas, pulseras y su teoría en lirio acuático, entre otros. Además, que manejan productos naturales que utilizaban nuestros abuelos, como el aceite de piste, un aceite hecho a base del hueso de la semilla del mamey, que sirve para evitar la caída del cabello y para que éste nazca y crezca saludable. Hay productos naturales como la miel, como actualmente están aprendiendo, cómo hacer cerveza a partir de ella. Todas las mujeres intercambian sus conocimientos y hay quienes hacen joyería y otro tipo de aretes. Actualmente dijo que ha comenzado una buena actividad y pretende reactivar la economía a través de la feria de Cozoleacaque que se dio, además de carnavales y festividades que hacen algunos municipios y donde han sido invitadas. Y la empresa Braskemidesa proporcionará avales de despensa a las amas de casa de Nanchitán mismos que serán válidos en el mercado J Bermúdez del municipio de Nanchitán. Braskemidesa, situada en el municipio de Nanchitán, además de escuchar las peticiones de los habitantes de localidades cercanas, se sumará en apoyo de las familias del municipio. A través de su programa, Plasti Tianguis distribuirá avales con valor de 100 pesos entre las amas de casa los cuales podrán ser canjeados entre los comerciantes del mercado Bermúdez. Entre los comerciantes que accedieron a participar en esta actividad, que podrían iniciar tentativamente el próximo martes 19 del mes en curso, están vendedores de verduras y carnes. Luego de iniciar esa actividad, los comerciantes participantes recibirán el pago por los vales recibidos a la semana. Dicha empresa, a través de sus representantes, dio atención a los habitantes de la congregación de Pollo de Oro para exponer sus programas de oportunidad y escuchar sus inquietudes. Y esta mañana intentaron privar de la libertad a un hombre que se desplazaba a bordo de su camioneta, cerca de la central de autobuses de la ciudad de Coatzacoalcos. Intensa movilización de elementos de la Marina, policía estatal y personal de la Guardia Nacional se registró a la tarde de este lunes sobre la carretera transísmica a la altura de la colonia Gidal, en las inmediaciones de la central camionera, al momento en el que se registró el intento de privación de la libertad a una persona del sexo masculino. Trascendió que se trató del gerente de la empresa Tubos y Aceros de México, quien era seguido por sujetos armados cuando viajaba a bordo de una camioneta de su propiedad. La unidad particular transitaba de norte a sur cuando su conductor se percató de la presencia de los sospechosos, por lo que pidió ayuda a los taxistas que se ponen cerca de la central de autobuses. El hecho provició la movilización y los presuntos plagiados lograron darse a la fuga sin que los uniformados lograran detenerlos, mientras que el masculino fue resguardado por las autoridades. Y la Secretaría de Seguridad Pública ha brindado ayuda humanitaria a más de 40 migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, resguardó a 48 migrantes procedentes de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, entre ellos cinco menores, en eventos ocurridos en los municipios de Alvarado, Cozamaloapan, Cozoleacaque, Juan Rodríguez Clara y Sayula de Alemán. Durante un filtro de revisión en la carretera Minatitlán-Veracruz, en las inmediaciones de Alvarado, detectaron a nueve personas migrantes en el interior de un autobús del Servicio de Transporte Público, entre ellas un menor de edad. En la colonia Canticas, en el municipio de Cozoleacaque, los uniformados brindaron asistencia humanitaria a 22 migrantes, mientras que en los municipios de Juan Rodríguez Clara y Cozamaloapan fueron ubicados cinco personas migrantes. Asimismo, en Sayula de Alemán, cuando los oficiales estatales realizaban labores preventivas en la carretera Latinaja-Acayucan, revisaron un vehículo Volkswagen en la que hallaron a cuatro personas extranjeras, por lo que el conductor quedó detenido. También en este sitio fueron resguardados ocho migrantes más, entre ellos cuatro menores. Las personas migrantes fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración, mientras que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para los trámites de ley. Y ponga mucha atención a la siguiente noticia, pues se ha detectado el primer caso de viruela címica en el estado de Veracruz. Se identificó desde el pasado 24 de junio y se trata de un paciente joven que se contagió en el extranjero. Desde el pasado 24 de junio, el director Antonio Ramos de la Medina del Hospital Español de Veracruz dio a conocer que se identificó el primer caso de viruela de mono en el estado. Se trata de un joven adulto quien se infectó fuera del país, es decir, fue un caso importado. A través de sus redes sociales, el médico comentó que fue un caso leve, no requirió hospitalización. Sin embargo, en todo momento recibió atención médica y estuvo en observación. En su publicación menciona que el hospital español históricamente ha estado comprometido con la vigilancia activa de las enfermedades emergentes. Hace 102 años se identificó en nuestra organización el primer caso de peste bubónica en la ciudad durante la epidemia de 1920 y en el 2020 el primer caso de COVID-19 en la entidad. Expresó en su texto que estas prácticas reeditúan no solo en beneficio de la ciencia a través de la descripción y el estudio de los casos, sino que también es una conducta responsable de salud pública y protección de la comunidad veracruzana. Y este fin de semana fue uno de los más violentos registrados en lo que va del año en este país, pues tan solo en este fin de semana se registraron 244 muertes y tan solo en Guanajuato sumaron 42 de ellos. Durante el pasado fin de semana, entre el viernes 8 y el domingo 10 de julio, fueron asesinadas 244 personas, de acuerdo con los reportes del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta forma, en lo que va del presente mes, se han cometido 796 homicidios dolosos, con un promedio diario de 79.6 casos, cifra que supera el promedio del mes pasado, que fueron 76.3 asesinatos diarios y sumaron 2.289 asesinatos en total. Guanajuato fue a la entidad con más homicidios dolosos el pasado fin de semana, con 42 casos, en donde destacó la masacre en una fiesta infantil el domingo, con un saldo de 6 personas asesinadas, entre ellas un menor de edad. El informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio establece que en el Estado de México se registraron 22 casos con la segunda entidad, con más casos el fin de semana. Le sigue Michoacán con 20 casos, Chihuahua con 18, Jalisco con 15, Veracruz y Guerrero con 11. Baja California y Puebla con 10 cada uno, así como Quintana Roo, Nuevo León y Morelos con 9 casos por entidad. En el Estado de Zacatecas se cometieron 8 asesinatos, en la Ciudad de México fueron 7 casos y 6 más en San Luis Potosí. De acuerdo con las cifras recopiladas en lo que va del presente año en el país, han sido asesinadas 13.923 personas, un promedio al día de 73.4 casos. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Robo Liberal del Sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas Buenas noches.